Es el tope de tema homogroso Va a poder inventar un poco de insecto La siguiente va a la lista Va a inventar otro en el insecto y el insecto no está las dos veces ¿Dónde está el maquillaje? ¿Dónde está el maquillaje? ¿Dónde está el maquillaje? Sí Mano de campeón No, no está mal ¿Dónde está el maquillaje? ¿Qué? Sí Venga ¿Nos vienes? No ¿Précesos un doble? Por favor Sí ¿Te enseño? ¿Tienes esto? No 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 Gracias. ¿Todo? ¿Todo bueno? ¿Un dosis? ¿Un dosis? Perfecto, tengo un dosis. Sí. Sí. ¿Va bien? ¿Más efectos? Sí, voy a hacer efectos. Este... Sería... uno o dos. ¿Estás mal? Sí. 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 Un dículo... Sí. Si se lo llega, si seative lo queda... ¿No le queda? Que se pueda hacer con el dispose Papa... eh... ¿Estas los mas oraciones? ¿Can able? Gracias. ¿Ya? ¿Se jugó de jugar? Ahí está. ¿Está chido el moto no va a jugar? No te vayas, por un momento. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Y tú, tú? ¿Has más? ¿Has más? ¿Es el cuerpo o no? ¿Sigue siendo el cuerpo? ¿Sí? ¿Es el cuerpo o no? ¡Que sea! ¡Que sea! Un nuevo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Sí, pues? Eh... ¿Lllll? ¿Más bien? ¿Puedo? 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 Bueno, pues tira no puedo ¿Soy lo que está? Sí, sí, sí ¿Quién no está bien? ¿Sí? Sí, está bien ¿Puedo intentar hacer esto? ¿Puedo? ¿Puedo echar a marqueármelo? ¿Puedo? ¿Puedo echar a marqueármelo? ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¿El poderoso? ¿Qué? ¿Puedo? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? ¡Ah! 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 ¿Puedes estudiar? Sí ¿No suena? ¿Tú te interesa? ¿Cállame el bus? Sí ¿Cállame? 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 ¿Para? 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 No puede ser estudiado por batería ¿No? Por batería, ¿verdad? Por batería no puede ser estudiado ¿Para hacer? ¿Qué otros? ¿Veis? Perfecto ¿Qué? ¿Que blanca? ¿Vo a empezar? ¿Qué? ¿Para? 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 ¿Qué? ¿Cuáles son las dos? ¿Veis? ¿Esta, va,arse? ¿Esta, va, sí? Ah, ¿Esta, va, se ve? ¿Esta, va, se ve, se ve? Perfecto ¿Veis en una mano? Ah, el de Francis. Ah, el de Francis. ¿Vale? Si, nos dio una de Spawn. ¿Con cuál va a ser peor primero? ¿Ah? ¿Con cuál va a ser peor primero? Ah, sí. ¿Si? Si es peor peor. Bien brinqueado a la vez. ¿Los dos juegos? Si. Que bueno. Pero tan bonito.